Bien, gracias, la verdad es que no me puedo dejar, he tenido prácticamente un mes de descanso después de las finales de web.com y bueno, contento de haber desconectado un poco, necesitaba yo creo un pequeño descanso, ha sido un año difícil, ha sido un año duro y bueno, las cosas un poquito al final se han ido, han ido volviendo a su cauce, lamentablemente los resultados pues no lo han reflejado tanto, pero bueno, un principio de año que pasó, que se inició pues un poco como a trompicones, fallando muchísimos cortes y demás, pues luego parece que las aguas han vuelto un poco a su cauce, estoy pasando creo que digo ya 10 o 11 cortes consecutivos y bueno, un poco la confianza volviendo, me falta yo creo cruzar esa puerta, ¿no?, de romper un poco pues la barrera esta del top ten, la semana pasada yo creo que fue un gran inicio en el Sanderson's Farm, acabando el 15, un gran inicio de temporada y bueno, ojalá continúe, ¿no? La verdad es que estoy con ganas, con las ideas muy claras de lo que quiero hacer el año que viene, de jugar al web.com, jugar aquí algo en el PGA Tour con invitaciones, siempre y cuando no afecte mi calendario en el web.com y bueno, intentar recuperar mi tarjeta por esa vía. Ahora, Mayaková sí me avisaron con un poquito más de tiempo y la verdad es que tenía mucha ilusión puesta precisamente en este torneo, ¿no? Bueno, es una muy buena oportunidad, un campo que me gusta, no he jugado bien aquí en el pasado, pero creo que lo puedo hacer bien, creo que es un campo que se puede dar, se me puede dar bien. Y entonces, usando el Sol Farm me lo tomé un poco como para coger ritmo y fue todo menos, o sea, con todas las suspensiones y demás fue todo lo contrario, fue todo menos ritmo, ¿no? Pues un día 18 hoyos, al siguiente día 2, al siguiente día 3, luego juegas 27, o sea, un poco, un poco en ese aspecto no me sirvió de mucho, pero contento con el resultado, como te digo, yo creo que un puesto 15 que llevaba, ni recuerdo cuando fuera, tenía un puesto 15, así que, que contento y bueno, con ilusión para esta semana. Obviamente, las suspensiones de Deft Sanderson, pues han hecho que llegara aquí mucho más tarde y no he podido preparar este torneo como me gustaría, pero bueno, igualmente contento de estar aquí, agradecido a la familia Villalmir y a Oaxelde por haberme concedido la invitación y bueno, pues que dure la racha de cortes y que dure la racha de top 20 también.